Gira el mundo en cada vuelta Va dejando en ti sus huellas Algunas profundas Que nunca podrás borrar No, la traición de algún amigo O de un amor perdido Debes dejarlo todo Y continuar Debes de negarte y seguir Dale a él tus cargas Que la llevará El tiempo no se detendrá por ti Pero él ha prometido Que no te dejará Que a mi lado Siempre estará Siempre estará Aunque todos se marchen Y contra ti se levanten No habrá fuerza alguna Que te pueda detener No Si has confiado en sus promesas Solo esperas sus grandezas Solo sigue adelante Firme y con fe Debes de negarte y seguir Debes de negarte y seguir Dale a él tus cargas Que la llevará El tiempo no se detendrá No, 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 no No, 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 no Pero él ha prometido Que no te dejará Debes de negarte y seguir No, 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 no Siempre estará Siempre estará Siempre estará No, 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 no No, 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 no